Descubre la vida caribeña con este apartamento de dos habitaciones en venta en el proyecto East Town, Bávaro, Punta Cana. Sumérgete en el confort y estilo a solo minutos de las mejores playas. Este encantador hogar ofrece más que una vivienda, es un estilo de vida. Con una iluminación exterior meticulosamente diseñada, exuberantes áreas verdes y un paisajismo pintoresco, cada momento está impregnado del cálido ambiente tropical. La residencia es una mezcla perfecta de elegancia moderna y practicidad. Abraza la tranquilidad de tu entorno y disfruta de la comodidad de un fácil acceso a la playa. Esto no es solo un apartamento, es una invitación a saborear la belleza encantadora de Bávaro, Punta Cana, directamente desde tu puerta.